Ya no quiero más mentiras, ni que controle mi vida Ya no quiero más de amores, así que baby, échate pa' ya Ya no quiero que me digas, que todas son tus amigas Díselo otra, ese cuento no lo creo más En la disco va a bailar, hasta abajo, la música suena muy bien Y así voy a olvidar, tu descaro, conmigo no juegas más Mentiroso, 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 échate pa' ya Mentiroso, mentiroso, ya no te creo, contigo no quiero nada Mentiroso, 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 me quedo sola Ahora tendrás tu castigo, la vas a pagar Soy la sensación en donde llego, habrá paso que esta nena es fuego Porque quien quiera me lo llevo, ram, pam, 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 lam y te creo Ahora que tú quieras, yo no quiero Baby solo me ven a ver lejos, yo voy a ser tu reflejo Voy a verte, no dejarte pa' bailar, hasta abajo La música suena y así voy a olvidar Tu descaro, conmigo no juegas más Mentiroso, mentiroso, mentiroso Échate pa' allá Mentiroso, mentiroso Ya no te creo, contigo no quiero nada Mentiroso, mentiroso, mentiroso Me quedo sola Ahora tendrás tu castigo, la vas a pagar Ya no quiero más mentiras Ni que controle mi vida Ya no quiero más de amores Así que baby, échate pa' allá Ya no quiero que me digas Que todas son tus amigas Dice el otro, ese cuento no lo creo más Mentiroso, mentiroso, mentiroso Échate pa' allá Mentiroso, mentiroso Ya no te creo, contigo no quiero nada Mentiroso, mentiroso, mentiroso Tú me quedo sola Ahora tendrás tu castigo, la vas a pagar Sandra al castillo Nada de vos Dándole la vuelta al mundo En mentiroso Música Gracias.